Bueno, ya tenemos el alta médica, hoy he estado en el otorrino, esto ha derivado a mis amigos de Youtube, si no, quien no haya escuchado nunca de este, de este, de que con esto ha hablado. Pues eso, he estado en el otorrino hoy y después de diez días de no cantar, me ha metido una minicámara por el orificio en la sala, se llega a las cuerdas vocales, me ha hecho hacer unos ejercicios y me ha dicho que ya no están inflamadas, que no hay ningún nódulo, que no hay ninguna lesión, que si quiero que puedo seguir cantando, cosa que me ha hecho una enorme ilusión, y que voy a hacer, pero más tranquilo, de una manera más paulatina, al menos desde el principio, vamos a ir con más cuidado. Canción de Jean-Manuel Serrat, de su primera etapa, cuando él solamente componía y cantaba en catalán, una canción que dedicó a nuestros mayores, a los abuelitos, con el título de las seis amas, los viejos amantes, y que habla de eso, de esas parejas de ancianitos que iban todas a su vida juntos y que se quieren tanto como al primer día. Y que personalmente, para mí, es de las escenas más románticas que todo le habrá caído. Ver a parejas de una edad ya muy, muy avanzada, caminando uno al lado del otro con sus manos entrelazadas, en ese caminar lento, cansado, con mucho cuidado, en muchas ocasiones apoyados en un bastón, en muchas ocasiones también mirando más, mirando más hacia el suelo que hacían, hacia el frente porque ya no pueden. Para vosotros, esta canción enorme, que os dedico a ser ratos de tantos años. Podremos la letra en castellano, por si alguien que no entienda catalán quiere saber qué es lo que compuso Serrat. A los versos. 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 A los versos.